¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andamos aquí? Buenas tardes Desarmando el carro de mi carnal Le estamos dando a la madre ahorita Miren, para que vean También somos gallos, nomás porque Está dañado Lo vamos a tener que reemplazar Porque no sirve Este güey está dañado Tenemos que darle en la madre Bueno, no darle en la madre Sino que trabajarle al carrito Porque si no No va a haber este Carnal, ahí viene Todas las partes Aquí están Vamos al tiempo, ya va a caer Ya nada más vamos a darle un salón más Y ya cayó, de este lado ya está flojo No se te vaya a caer Vamos a estar quitando este cable Ahí está Y además unos chingadazos más Y además este lado Aquí está como chicharrón ahí Hace rato fui a traer las piezas para atrás Estas son las partes ¿Qué fue a traer? Los brazos Ahí tenemos los brazos allí Si ven Es de tambor No queremos de tambor Nos vamos a convertir De disco Disco Discos, discos No queremos tambor Queremos discos No, de tambor quiere discos Es mejor los discos que de tambor Se ven más bonitos Ya fue a traer las partes Aquí estaban las otras Pero dijera mi compa Parecen las reliquias del Titanic Todas bien heriondas Por eso se decidió Ir a traer estos Y ahorita ya le vamos a poner El rayadero Sopor ¿Dónde está el rayador Sopor? Está de que lado Le vamos a quitar este Le vamos a poner uno nuevo Para que se vea Completamente nuevo el carro Si le va a meter el jale Se le va a meter bueno Nada más los de atrás Son usados Pero no hay problema Ahora pues se cuidan